Bueno, antes de comenzar con el video, quiero decirles que abajo en la descripción del video, habrán 3 acortadores. Si entran a esos acortadores le dan a no soy un robot, después de que se verifican que no son robots le dan a continuar. Luego esperan 10 segundos y le dan click nuevamente. Si hacen eso ayudarían a mi colega, Teoría Sony y Sama el cual es la persona que me ha hecho la mayoría de miniaturas del canal. Bueno ahora sin nada que decir les dejo con el video. Capítulo 57. Atardecer. Hay personas que nacen con suerte. Como también hay personas que tienen suerte de haber nacido. Supongo que mi nacimiento no fue oportuno ya que le costó la vida a mi madre, crecí sin nunca haber escuchado su voz o sentido su calidez, pero mi padre siempre dijo que ella no se cansaba de decir que era la mujer más feliz del mundo por saber que tendría un hijo. Me hubiera gustado conocerla. Cuando tenía 4 años desafortunadamente mi padre murió, no por una misión peligrosa o un combate épico y mortal para defender la aldea, sino por una simple enfermedad incurable, el principio de mi camino no fue fácil. Y estaba seguro que si moría en ese momento, nadie me recordaría, solo sería otro evento desafortunado en una familia ya inexistente. O eso fue hasta que decidí ser más que solo un huérfano, quería que mi vida tuviera más significado, al principio no sabía que podía hacer, hasta la primera vez que blandí una espada y empecé a dar mis primeros pasos en el camino shinobi, muchos decían que tenía un talento jamás antes visto. Aprendí y memorice cosas en días, que le llevarían meses a otro. El ninjutsu fue como respirar, cada pose de manos fue algo natural en mis manos. Incluso mis ojos despertaron cuando solo tenía 6 años, algo jamás visto en el clan. Pero aún así, ¿por qué no me sentía feliz? Tenía la admiración y aprecio de tantos conocidos como desconocidos ya sea de su clan o no, y fui forjando mi propia leyenda dentro de las paredes de la aldea. Al llegar a rango de Chunin con solo 7 y desarrollar su Sharingan de 3 aspas a los 8, todos decían que mi destino era la grandeza. ¿Qué podría ser la grandeza? Tal vez llegar a ser Okage, incluso el padre de amigo más cercano decía que él podrá ser un Kage que superará a todos los demás. ¿Era eso lo que quería? O, ¿era lo que los demás querían de él? Los humanos somos curiosos, nunca sabemos que queremos hasta que puede que sea tarde, tal vez en un principio querías destacar en el ámbito shinobi, pero era solo porque las personas a su alrededor decías que eras bueno en eso y por eso deberías dedicarse solo a eso. Era extraño pero, ¿qué tal si en lo que somos buenos no es lo que queremos hacer? Tenía muchas preguntas y nadie que le respondiera. ¿Qué hacer cuando se llegas a un punto muerto en la vida? Donde solo ves un horizonte en blanco, sin un camino, sin una ruta, guía o un objetivo que nos haga seguir avanzando. Vuelve aquí. La primera vez que lo conoció solo vio un niño de 5 años sucio y magullado, con moletones en el rostro, pero una sonrisa desafiante que era manchada por sangre en sus dientes, lo más curioso era verlo cargar una bolsa llena de botellas con leche, que parecía haber sido cargada demasiado rápido, tu dinero no sirve aquí demonio. El dueño de la tienda parecía molesto, muy molesto ya que tenía un garrote de madera en sus manos y tiró en las calles varias de las monedas que al parecer pertenecían al chico. Entonces métetelo en el trasero. El pequeño niño se rió en cara del vendedor que intentó golpearlo con el garrote, nadie intervino, ni siquiera él cuando vio como el sujeto dio varios golpes que casi golpeaban al chico, pero en el último segundo no pudo reaccionar. Él vio como el garrote se rompió en la cabeza del niño que terminó tendido en el suelo inmóvil, la sonrisa del agresor era igual de repugnante e inquietante que varios otros testigos que parecían complácidos al ver el chico en el suelo posiblemente muerto. Pero este se levantó para arrojar un puñado de tierra a los ojos del sujeto que terminó cayendo sobre unos botes de basura de su propio local, varios intentaron detener al chico que tomó las compras para correr a toda velocidad por las concurridas calles. Ese monstruo está fuera de control, espero que la próxima vez sean más duros con él, para que no se vuelva a levantar. ¿Ocasan quién es ese niño? Nadie, solo nunca te acerques a él es peligroso. Era increíble ver cuánto odio corría por las venas de las personas en estas calles, todos tenían esa mirada de desprecio y asco con solo ver a ese chico. Él lo conocía, ¿cómo no hacerlo? Era el parria de la aldea desde el ataque del Kyuubi hace ya casi un año, gran parte de la aldea decía que esa noche no solo murió el Yondaime, sino también su hijo, dejando sol o a la gran bestia apresada en el cuerpo del que alguna vez fue el hijo de su querido líder. El humano era inteligente, las masas eran tontas, él sabía lo que era un Hinchuriki y no evitar sentir vergüenza por cómo su pueblo podía reaccionar ante cosas como estas, pero no tenía que pensarlo tanto, en todas las aldeas un Hinchuriki es temido y odiado, tal vez eran cosas que no se podían cambiar. Su curiosidad fue genuina al querer ver a dónde iba el niño Uzumaki y lo siguió hasta donde vivía, no fue problema para él seguirlo con cautela hasta su hogar y colocarse en uno de los árboles para tener una mejor apreciación. Y lo que vio fue interesante, lo vio sentado en el porche de casa, dándole un biberón a una niña de un poco más de un año, él solo estaba sentado con una sonrisa sin siquiera molestarse en la sangre seca que estaba en su cabeza, él parecía tan feliz viendo a la niña solo beber del biberón. Al parecer alguien necesita un cambio de pañal. No pudo evitar sonreír al ver a mala cara que puso el chico cuando notó que algo apestaba y con una mirada resignada entró a la casa para cambiarle el pañal a la pequeña, tal vez fueron horas donde vio a Uzumaki hacer cosas como limpieza o cuidado de la pequeña bebé. Nunca supo que cuidar de un bebé era tan difícil. Cuando la noche estaba llegando lo vio salir de la casa luego de haber acostado a la niña para que duerma, lo vio irse corriendo al bosque, no fue difícil seguir su ritmo, y tal vez por primera vez en la noche se decepcionó. El chico estaba entrenando, o al menos lo intentaba. Sus lanzamientos de kunai eran patéticos, y por las marcas en los árboles llevaba meses practicando. Sus intentos de uso de ninjutsu básico eran mediocres, ni siquiera podía hacer un enje, tal vez por sus grandes reservas de chakra y mal control de esta última le jugaba en contra a la hora de manipularla. Y por último podía decir que el chico no conocía la palabra cansancio, lo vio correr alrededor de un lago durante dos horas, y cayó más de una docena de veces por su forma descuidada de correr, pero se levantaba. Siempre lo hacía. Sentadillas, flexiones y golpear árboles hasta que sus puños sangren. ¿Por qué entrenaba tanto? Era obvio que con solo verlo no tenía talento para el ninjutsu, genjutsu o siquiera taijutsu, el entrenar como un loco no te hacía mejor que un artista marcial que tenía el talento y la disciplina que lo hacía imparable en el campo de batalla. Pasaron horas donde la luna iluminó el campo de entrenamiento donde lo vio entrenar hasta desfallecer, hasta que de la nada se detuvo, y tuvo que preocuparse cuando lo vio caer de rodillas, tal vez ya vio suficiente. Entrena, aprende y mejore. Tuve que quedar de pie en el árbol cuando una extraña sensación pasó por mi espalda, el chico se puso de pie, no solo eso, el bastardo tenía una sonrisa exhausta y acabada en su cara, tardó casi un minuto entero en solo ponerse de pie. Entrena, aprende y mejora. Él se repitió esas palabras uno y otra vez, mientras tomaba posición frente al tronco que estuvo toda la noche golpeando, dando movimientos lentos y fluidos el respiro honda para dar un último golpe. Hasta ahora nunca se había quedado sin palabras como en este momento, escucho el claro sonido de la fractura de dedos y muñeca, pero no solo eso, el tronco que tenía ante él, fue roto a la mitad. Se puede tener admiración por personas que son consideradas genios, que podrán aprender todo en menor tiempo y hacerlo mejor que cualquier otro, que son reconocidos por todos que creían que solo les esperaba la grandeza. Pero había algo más allá que la admiración. Respeto. Respeto a un fracasado que no necesitaba algo tan común como el talento, no, él solo necesitaba una cosa que lo llevaría a ser el hombre más fuerte del mundo. Las agallas de nunca rendirse. Sensei. Shisui fue sacado de sus pensamientos cuando volvió a la realidad, su alumno estaba ante el sotoroso, sucio y cansado luego de un largo día de entrenamiento donde él entrenaba su cuerpo, para que la final del día los dos tuvieran un combate, donde hasta ahora, él jamás había perdido. Pero, eso jamás detuvo al cabeza hueca de su estudiante número uno. En verdad me agradas chico fueron palabras que dijo, sin pensar el Uchiha que envainó su espada y desactivó su Sharingan. ¿Por qué esas palabras raras? Naruto solo se dejó en el suelo exhausto luego de la batalla contra su Sensei que tenía una sonrisa extraña, era algo perturbador ya que era la primera vez que lo veía sonreír de esa forma, si sigues sonriendo de esa forma, empezaré a dudar de nuestra relación maestro-alumno, que prefiero que se mantenga así como está. Riendo a carcajadas el Uchiha negó con la cabeza por la reacción de su estudiante, que al parecer le era extraño que alguien le sonriera con cariño. Oye, si yo batearé de ese lado ¿no crees que al menos me buscaría algo mejor que esto? Me acabas de señalar completo. Lo sé sin dejar de sonreír. Se acercó a su estudiante para extenderle su mano. Pudrete Sensei sonriendo también él tomó su mano y se levantó del suelo. Pero tengo que admitir que tus habilidades culinarias me hacen pensar que tal vez no eres tan mal partido. Si me sigues mirando así me iré corriendo de aquí. ¿Cierto tienes a tu voluptuosa novia? No había una mejor manera de describirla, considerando que tenía pechos más grandes que su propia cabeza, su pequeño estudiante era un pequeño suertudo, ¿de qué hablaron últimamente? Según sabia la chica se fue hace unos días, dejando a un distraído Uzumaki. Bueno sabes que cuando el matrimonio suceda, tendré que tal vez vivir en Kumo o aquí, y ella me propuso vivir una temporada con ella él aún no estaba seguro de qué hacer, irse de aldea por meses o tal vez un par de años era un gran paso. O, tal vez deberías, Kumo es conocido por tener dos hinchuriki perfectos, tal vez te entiendas con ellos incluso puede que mejores tanto que llegues ser tan bueno como yo. ¿Así? Dando un bufido Naruto se cruzó de brazos, la arrogancia de su maestro era tan alta como su Egouchia. Oh vamos, los dos sabemos que yo soy más rápido, nunca podría ganarme ese jacto con arrogancia, después de todo no por nada era el Shunshin no Shisui, el Shinobi más rápido en la aldea o al menos vivo, ya que dudaba que fuera tan rápido como el Yondaime-sama o Tobirama-sama. ¿Quieres apostar? Shisui dejó de caminaron cuando sus oídos escucharon eso. ¿Qué? ¿Estás retándome? Tal vez, el viento sopló algunas hojas entre ambos que se miraron fijamente con desafío. Hasta la finca Uchiha, una carrera sin reglas. Me parece bi-oye. Naruto ni siquiera pudo estar de acuerdo cuando su maestro corrió a toda velocidad a la meta, eso es trampa. No dijiste cuando empezaba. Somos ninjas. No respetamos las reglas. Gritó con diversión el Uchiha que solo era un constante destello que aparecía y desaparecía, pero se tambaleó cuando junto a él una ráfaga de viento casi lo derriba, creo que se lo tomó muy en serio. Pensó al ver a su estudiante usar la tercera puerta interna para correr a la par de él, no veo por qué no hacerlo yo también. ¿Nunca te preguntaste que se siente volar? Algunas veces. Pues te aseguro que algún día tendré un jutsu genial que me permita volar. Te estrellarías contra el árbol más cercano sol o al despegar dobe. Eso no es cierto. Mikoto observó en silencio como su hija estaba discutiendo con la hija de su mejor amiga, que estaba trepada de un árbol donde algunos pájaros circulaban, era tierno verlas discutir por cualquier cosa y al final del día seguirán siendo las mejores amigas. Se están divirtiendo a su lado tomó asiento su esposo que vestía las ropas oficiales de la policía de la hoja, ser líder del departamento de policía y de un gran clan no era tarea fácil, pero al menos le daba suficiente tiempo libre para ver momentos como este. Fugaku miro agradecido a su esposa cuando esta le sirvió una taza de té. Atraparla teme. Eso intento. Incluso cuando la mayor parte del tiempo el jefe del clan trataba de mantener una máscara indiferente, tuvo que sonreír al ver como las dos niñas trataban de atrapar una golondrina que le parecía divertido escapar de ambas. Siendo la niña Uzumaki que estaba sobre los hombros de su hija, las dos intentaron atrapar al pequeño animal como una forma de entrenamiento, pero las dos solo terminaron cayendo en el estanque koi. Eres una torpe debilucha teme. Disculpa. Tú eres tan pesado como una vaca por tanto ramen que comes. ¿Me llamaste gorda? Retractate. Oblígame. Teme. Tope. Las dos se lanzaron agua una a la otra en otra pelea más. Riendo en la bajo Fugaku solo disfruto de su té mientras veía a las dos niñas divertirse, pasaron varios minutos donde las dos se cansaron y salieron el estanque para ir a darse un baño para luego comer el almuerzo que su esposa preparó. Los dos Uchiha solo se sentaron bajo el pórtico tomando una humeante taza de delicioso té, viendo como las niñas ahora por petición de Natsune estaban teniendo una competencia de puntería con kunais de madera. El verlas interactuar, hablar, jugar, crecer juntas fue algo que Fukaku jamás pensó que disfrutaría ver, el estar junto a su amada viendo a su hija menor con su mejor amiga fue. ¿Hay algún avance? No pero toda esa armonía de torno oscura para ambos Uchías, que vieron como el solo era oculto por nupes grises, todos aún están de acuerdo a que se lleve a cabo. Trate de apaciguarlos, sé que Kusina escuchará nuestras demandas pero el clan no escucha, están cegados por su odio. El líder del clan suspiró mientras dejaba la taza en el suelo, en los últimos meses trató por varios medios convencer a su gente que no debían de hacer algo que seguro después se arrepentirían, pero era tarde demasiado tarde. Hiciste lo mejor que pudiste Mikoto con firmeza tomó la mano de su esposo, lo apoyaba incondicionalmente en esto. No sé qué hacer. Nunca pensé escuchar esas palabras de ti riendo suavemente. Ella acarició su rostro con su mano libre, sé que todo parece estar mal, pero estoy segura que todo estará bien, todos nosotros lo estaremos. Eso espero antes que la charla pudiera seguir una fuerte ventisca hizo que los dos miraran como algo aterrizaban en su jardín. Si que soy rápido de entre la nube de polvo un sonriente Shisui apareció junto a Naruto que estaba tratando de recuperar el aliento, hola niñas. Hola Shisui-san. Natsumi corrió mientras devolvía el saludo al maestro de su hermano mayor, que apenas se estaba recuperando, no te sientes mal Oni-chan, para mí siempre serás el mejor aún que pierdas contra Shisui-san. Eso no ayuda a Natsumi. Sonriendo él revolvió el cabello de la pelirroja y volteó a donde estaban Mikoto, gracias por cuidarla Mikoto-san agradecido dio una reverencia. No hay problema Naruto-kun. Los dos Uzumakis fueron despedidos por la familia Uchiha y caminaron por las calles del distrito del clan. Naruto inconscientemente tomó con más fuerza la mano de Natsumi por las miradas que los Uchiha le estaban dirigiendo, no era nada nuevo, después de todo ellos tenían un odio contra la bestia que destruyó la aldea y no solo eso, había rumores de que la bestia fue controlado por un Uchiha. Él nunca fue bienvenido en este clan, solo por la familia cabecilla por Satsuki, que era la mejor amiga de su hermana menor. Estás lejos de casa Mokoso. El Hinchuriki se detuvo cuando tres Uchiha adultos se interpusieron en su camino y que tuvieron sus Sharingan activos hizo que él diera un paso al frente para que Natsumi quedara detrás de él. Atacar a un camarada de la hoja es un delito grave. Sus ojos azules se endurecieron y la temperatura bajo, él no quería pelear, pero si alguno de ellos intentaba algo con su hermana en medio, no se contendría. Tú no eres mi camarada. Escupió con disgusto uno de ellos. Disfruta el caminar por estas calles, porque no durará mucho la tensión. Se podría contar con un cuchillo y tanto Naruto como los tres Shinobis estaban más que dispuestos a atacarse uno al otro. ¿Algún problema? Pero toda esa tensión se disipó con la llegada de Uchiha y Tachi, vistiendo su traje en bú. Él tenía una mirada más que fría, era una mirada que estremecería a cualquiera. No ninguno los tres no llegarían tan lejos como para arriesgarse a una pelea contra el hijo mayor de su jefe de clan, tragándose sus frustraciones se alejaron. ¿Qué fue eso? Naruto tuvo roses antes con los Uchihas, pero ninguno tan directo y mucho menos en compañía de su hermana menor. Lo lamento, Estos días han estado agitados para nuestro clan, espero puedas disculparnos. Está bien nos vemos y Tachi. El Uchiha solo se mantuvo en silencio, viendo como los dos hermanos se retiraban de los resiento de su clan, detrás de él sus familiares se dispersaron siguiendo sus rutinas, ninguno quería estar ante un enojado y Tachi, que se mantuvo de pie solo mirando en la dirección donde los Uzumakis se habían ido. Tenemos que hablar en un árbol cercano, estaba Shisui que había visto todo, y la decepción en sus ojos era clara. Asintiendo con la cabeza, Itachi siguió a su mejor amigo, adentrándose a las sombras del oscuro bosque. La noche ya había caído y nos ubicamos en el hogar Uzumaki. ¿Necesitas algo? En una de las habitaciones estaba Naruto, que sentado en una de los lados de una cama, arropó a su hermana para que ya se durmiera. Nonatsumi se removió en su cama inquieta, no estaba cansada, Oye Oni-chan, ¿Sí? ¿Por qué las personas te miran de esa forma? Murmuro en voz baja a la vez que miraba a los ojos a su hermano que se quedó quieto por un momento. Porque no les agradó y buscó que la charla sea corta e iba a levantar para irse, pero no sería tan sencillo. Oigo cosas cosas malas de ti, ella muchas veces escuchó murmurios o diálogos donde los adultos decían cosas de su hermano, cosas que no le gustaba escuchar, dicen que tú eres un monstruo, sus palabras hicieron que la mirada de Naruto se volviera opaca y sombría, pero pudo ocultarlo bajo una máscara de desinterés. ¿Y tú qué piensas de eso? Que son unos tontos. Date bane. De inmediato respondió con un fuerte grito y dando casi un salto en la cama. Él solo sonrió por el tic verbal que su pequeña hermana tenía, era el tic que su madre, lo que tú pienses es lo único que me importa. Acariciando con cuidado algunos mechones de su cabello rojo hizo que se recostara de nuevo, tomando del suelo un peluche con forma de sapo se lo dio y la arropó una vez más, mañana será otro día, debes dormir, guay. Abrazando el peluche contra su pecho ella se dispuso a dormir, pero cuando vio a su hermano salir por la puerta, te quiero Oni-chan. Esas palabras hicieron que Naruto se detuviera en el marco de la puerta, mirando sobre su hombro vio la sonrisa pura y sincera de la pequeña que poco a poco fue llevada al mundo de los sueños, y yo a ti cerrando la puerta dejó que la niña duermiera en paz. Caminando por los pasillo estaba por ir a su habitación, pero se detuvo a medio camino, con un kunai saliendo de su manga, se deslizó por la pared para abrir una ventana y salir, en un solo parpadeo ya estaba sobre el techo de su hogar. ¿Así recibes tus visitas? Shisui usó sus dedos para atrapar el kunai que iba directo a su cabeza, directo a la cabeza, en verdad eres mi alumno. Soltando el arma se la arrojó de nuevo a su estudiante que lo atrapó en el aire. Lamento que lleguemos de forma tan improvisada el Uchiha no vino solo, cerca de él estaba Itachi, hubiéramos preferido que esto sea de otra forma Naruto, pero necesitamos un momento de tu tiempo. ¿No quieren pasar para beber algo? Naruto estaba más que preocupado por la expresión exhausta del prodigio del clan Uchiha, las marcas de sus ojos habían crecido y sus ojos eran más opacos de lo normal. Preferimos estar aquí los tres shinobis, se mantuvieron en silencio donde Luzumaki miraba con duda a sus dos amigos más cercanos, tenemos una reunión secreta con el consejo y queremos que estés ahí. ¿Algo sucede? Pocas veces había visto a su maestro tan serio como lo estaba ahora. ¿Confías en mí? Shisui se acercó para estar frente a frente con su estudiante que le devolvió una mirada seria. Sí, el clan Uchiha planea un golpe de estado. Los ojos del chico se desorbitaron y se tambaleó casi perdiendo el equilibrio, esas palabras fueron como un golpe en la cara, sin saber qué decir. Miro solo con incredulidad a los dos Uchihas que se mantuvieron impasible hasta que él se recuperará del estado de shock, yo no sé qué decir con su mano derecha. Tuvo que limpiarse el sudor de su frente, no notó cuando sus manos empezaron a temblar. Sé que es difícil de creer, pero estamos al borde de una guerra civil y tenemos los días contados. El apodado cuerpo parpadeante mantuvo la calma mientras esperaba que su estudiante se calmara, debemos detener a nuestro clan. ¿Detenerlos? Recuperando su postura dio un profundo respiro. ¿De qué lado están? Tal vez fue una pregunta muy directa, pero Naruto lo dijo sin pensar. Del lado que no quiere un conflicto innecesario, tomando la palabra Itachi mantuvo una postura pasiva, si nuestro clan actúa no hace falta decir que Satsuki y Natsumi no estarán seguras en la aldea, las dos son hijas de líderes de cada lado de esta revolución, desgraciadamente mi clan será capaz de intentar secuestra a tu hermana como un seguro y viceversa. Tanto Itachi como Naruto se miraron mutuamente con frialdad, ellos no querían que sus hermanas salieran dañadas en este conflicto. ¿Cuál es el plan? Naruto confiaba en los Uchias que eran no solo sus amigos más cercanos, eran casi sus hermanos mayores, él jamás dudaría de ellos. Síguenos con esa orden los tres Shinobis desaparecieron en la oscuridad de la noche. Kusina mantuvo la mirada en su escritorio, estaba en uno de los búnker secretos de la aldea, ella no estaba sola, contaba con la compañía de sus consejeros y desgraciadamente Danzo, sin importa la fe que el Sandaime tuviera en el buitre de la guerra. Ella jamás confiaría en él. Todos salieron de sus pensamientos cuando la única puerta de la habitación fue abierta. ¿Qué significa esto? Kusina frunció el ceño de inmediato cuando vio a su hijo junto con los dos prodigios Uchiha. Confió en el ciegamente Okage-sama, tanto como yo confío en usted las palabras de Shisui hicieron que la pelirroja se calmara de inmediato, pero no despegó la mirada de su hijo, lo que sea que planeara el Uchiha no estaba feliz por esto, no quería a su hijo envuelto en esto. Bien dando un profundo respiro enfrió su cabeza y dio una sutil mirada a sus consejeros, ellos tomaron asiento en la mesa y los tres jóvenes se arrodillaron en el suelo ante ellos. ¿Podemos saber por qué el Hinchuriki de Kyuubi está aquí? Aunque pasaron meses, Danzo tenía un profundo resentimiento contra el Uzumaki que le dio una sonrisa falsa. Podría decir lo mismo de un viejo buitre como tú, la mirada de ambos chocaron con odio mutuo. Shisui sonrió para sí mismo por la reacción de Danzo, el único que podía ser un verdadero dolor en el trasero para el anciano era el Uzumaki menor, eso al menos lo mantendría a raya en esta delicada reunión, mi alumno tuvo un encuentro desagradable con algunos miembros de mi clan parece que el golpe podría estar más cerca de lo que pensamos. Los altos mandos se miraron entre ellos con sutileza, ahora que la aldea se está recuperando del conflicto contra la triple alianza estamos escasos de fuerza militar, irónicamente el clan Uchiha cuenta con muchos de los shinobis que tenemos disponibles, ellos junto con el clan Yuga son los que tuvieron poca participación en el guerra, por consecuencia son los que tienen más poder militar en la aldea explicó Koharu, mientras deslizaba algunas hojas de estadísticas a su líder. De los 300 ninjas en servicio que tenían, 130 de ellos eran Uchiha si no solo eso, la mayoría de ellos eran Hounin, ellos eran la policías de la aldea, no se involucraron en la guerra por quedarse en la aldea y no solo protegerla, sino de mantener todo en orden por tener el cargo de policía en sus espaldas. Si sabíamos de su traición lo hubiéramos puesto en primera línea para que mueran en el campo de batalla los dos consejeros estaban de acuerdo por lo dicho por Danzo. Es tarde para pensar en eso dejando los documentos de lado Kusina cruzo sus dedos y miro fijamente a Shisui, trate de razonar con Fugaku Dono, le ofrecí una mejor ubicación del complejo Uchiha, les ofrecí un mejor trato e incluso más terrenos para una expansión pero no pudimos llegar a un arreglo. Gracias por su intento Okage Sama y Tachi se inclinó ante su Okage al igual que Shisui, los dos estaban agradecidos por los intentos de su líder, pero temo que la guerra civil es inminente. No la mirada de Kusina se tornó dura y todos en la habitación la miraron confusos, sé que puedo razonar con Fugaku. Como líder de esta aldea interrumpiendo las palabras de la pelirroja, Danzo tomó la palabra, tienes que tomar decisiones difíciles. Tiene razón Koharu no pensaba diferente de Danzo, después de todos ellos fueron estudiantes de Tobirama Senju, un Okage que era recordado por su frialdad a la hora de tomar decisión, si los Uchias atacan y se desata la guerra civil, no dudes que Iwa atacará con todo, y en nuestra situación actual luego de la reciente guerra temo que pasemos a la historia. Aún si tenían una relación firme con Kumo, ellos no llegarían a tiempo para respaldarlos, y era casi seguro que Kiri participaría al igual que Suba, una vez más la cuarta guerra podría ser una realidad más cercana que nunca. Tenemos que actuar, exterminar a todos para evitar una futura revuelta, incluido los niños la habitación tuvo un descenso de temperatura drástico, Danzo no se inmutó por la mirada oscura y fría de Itachi y Kusina, ningún Uchiha que sobreviva será fiel a la aldea, sabiendo que esta misma fue la causante de la extinción de su clan entero. Nadie podía refutarlo, si la aldea atacaba al clan Uchiha, y se aseguraba de solo matar a los adultos que estuvieron de acuerdo con el golpe, solo quedarían niños llenos de odio y sed de venganza, y no había nada peor que un Uchiha lleno de odio. No deseo esto ella apretó sus puños hasta el punto de casi hacerlos sangrar, no quiero ver otro clan desaparecer en el olvido, murmuró con pesar Kusina que deseaba desde el fondo de su corazón que esto fuera diferente, ya vio a su clan caer por naciones enemigas, no quería ser ella la que la orden del genocidio de otro. Naruto no sabía que pensar al ver a su madre resistiendo el impulso de romper en llanto, para sus consejeros esto fue una muestra de debilidad, pero para Shisui, Itachi y para él era una prueba clara, que incluso una voluntad y carácter tan fuerte como el de Kusina Uzumaki podía romperse. Okage-sama la pelirroja levantó la mirada cuando Shisui se puso de pie, tengo un plan para detener esto, un plan para hacer que mi clan no se revele. Shisui Itachi pareció alarmado por lo escuchado, y Naruto confundido cuando vio algo que jamás vio, solo había escuchado leyendas de lo que estaba viendo. El magekyo Sharingan. Los ojos de su maestro cambiaron formando una estrella de cuatro bordes curvos, estaba ante la presencia de unos ojos legendarios. Él no era el único en estado de shock, todos en la habitación lo estaban. Usaré un genjutsu en todos los miembros del clan, un genjutsu que borre todo su rencor contra la aldea, permítame usar el kotoamatsukami para salvar la aldea. Sus ojos no solo desprendían poder, sino determinación pura, determinación para hacer el cambio necesario para que no se derramara sangre. Todas las miradas se posaron en Cusina, está bajo la mirada para ver el anillo en su dedo, una paz sedimentada sobre un engaño. Una técnica tan poderosa para cambiar la mente de cientos de personas que jamás sabrán que siquiera la técnica fue aplicada sobre ellos, sonaba cruel pero justo. Hazlo la reunión dio por terminada con esa simple palabra. La brisa golpeó suavemente su rostro, haciendo que su cabello se meciera al compás del viento. El sol brillaba en esta mañana de temperatura cálida en la aldea de la hoja donde todos estaban siguiendo sus vidas como si esto solo fuera otro día normal, sobre el pueblo en el monte Okage, estaban tres siluetas. Naruto estaba aún perdido en sus pensamientos, sentado solo en la cabeza del Yondaime con la compañía de su maestro y amigo más cercano, reflexionando de lo crucial que sería las siguientes 24 horas en sus vidas. ¿Te estás preocupando demasiado? Él fue sacada de su reflexión cuando Shisui le dio una fuerte palmada en la espalda para luego sentarse a su lado. Tú no te preocupes, solo recuerda que ahora eres un valioso Hounin de esta aldea, tienes muchos amigos, al mejor maestro del mundo, un hogar cálido donde te esperan siempre tu madre y ese terremoto andante que llamas Natsumi que siempre te van a recibir con los brazos abiertos, y que decir de una sexy prometida de ¿Cómo lo tienes todo? Rayos estoy celoso con una gran sonrisa en su rostro paso su brazo sobre los hombros del chico. Aún inseguro Naruto levantó la mirada para ver los ojos siempre alegres de su maestro que aún seguía sin dejar de sonreír. Todo estará bien es una promesa dando una última palmada en la espalda de su estudiante se puso de pie, cuando esto acabe deberías aceptar la propuesta de Sanwisan, vivir unos años en Kumbo te harán bien, dicen que los Hinchurikis son bien recibidos ahí serían unas buenas vacaciones, ¿no lo crees? Itachi y Naruto solo se quedaron atrás, cuando dando honor a su nombre el Uchiha desapareció en un parpadeo, a veces me cuesta creer lo positivo que puede ser, sonriendo levemente el rubio se levantó, es su forma de ser y mayor atributo, aún en el peor escenario el siempre va a sonreír, Itachi conoció a Shisui cuando solo era un niño de 6, casi la misma edad que tuvo Naruto cuando se volvió su discípulo, y luego de tantos años solo podía decir, porque siempre tiene esperanza de que todo estará bien. Horas después, el sol se fue ocultando en el horizonte lentamente, dando por casi terminado el día, y en los bosques que rodean la gran aldea Shinobi, vemos a Shisui sentado debajo de un gran árbol, y observando con cuidado como las hojas, danzaban a su alrededor por la suave ventisca que corría, le llevó su tiempo juntar el suficiente chakra, para conseguir el rango tan grande, que quería para una técnica tan poderosa como lo era el Kotoa Matsukami. Yos con un salto se puso de pie, ya era hora, pero se detuvo cuando escuchó un silbido, levantado la mirada vio 6 siluetas oscuras caer desde lo alto del cielo, sin embargo el no sijin muto, solo tomó el mango de su espada y la quitó de su funda, solo para después ponerla en su lugar. A su alrededor cayeron los pedazos de los cuerpos mutilados de los ninjas que intentaron atacarlo, entre los restos pudo identificar máscaras con un logo que conocía demasiado bien. Como era de esperarse de alguien como Tushun Shin no Shisui de entre las sombras, se dejó mostrar una silueta acompañadas de decenas y decenas de sombras más que rodearon a Luchia. Danzo escupió con rabia al ver al buitre de la guerra darse a conocer, él juntó todos sus esbirros enmascarados, ¿qué significa esto? Traición. No soltando su bastón el saco un cunai escondido entre su ropa, y con dando un soplido creó una hoja de viento, este acto fue seguido por todos los enmascarados que sacarán espadas, cuna y otras armas, solo haré lo que creo correcto. Tú todos sintieron el poder abismal de Shisui, que con solo sostener su espada, dejó correr un instinto asesino que hizo, que incluso Danzo y sus marionetas se estremecieran, su sola presencia fue suficiente para convocar una fuerte corriente de aire y la fisura del suelo. Sus movimientos de manos fueron borrosos y su volvió distorsionada. Un minuto. Ese fue el tiempo que le llevó a Shisui a acabar con más de almitad del ejército de Danzo, donde este último tuvo que ser salvado más de una vez por sus títeres. Pero aunque la batalla estuviera a su favor el Uchiha lo sentía. Estaba malgastado su chakra en una pelea sin sentido, si seguía así no tendría la oportunidad de usar su magetio Sharingan. Tenía que irse y cumplir con su cometido. Cortando su pulgar formó un sello de manos, y miles de cuervos aparecieron en el campo de batalla. Futon pero Danzo no estaba dispuesto a dejarlo ir, Higoku no Fubuki el bosque fue sacudido por una ventisca monstruosa que arrancó árboles de sus cimientos, los cuervos no tuvieron oportunidad cuando fueron destrozados. Pero ellos cumplieron su cometido, Shisui había desaparecido. A lejos el shinobi estaba escondido en un tronco hueco tratando de recuperar el aliento. Pero no tuvo el tiempo para hacerlo cuando a su alrededor cayeron varias esferas rojas, estas explotaron creando una nube de humo rojo de 100 metros cuadrados, todos los animales en la zona desde el más grande ciervo hasta el más pequeño de los insectos, murieron a instante con solo respirar ese humo mortal. El humo fue dispersado por un remolino de fuego que envolvió a Shisui que fue obligado a salir de su escondite, maldición cayendo de rodillas se sostuvo con agonía su pecho, respiró un poco de ese humo y ni siquiera su sistema inmunológico mejorado lo ayudó. No podía moverse y su mirada se estaba oscureciendo. Hasta el más fuerte de los shinobis puede ser derrotado de entre las flamas, que consumían el bosque apareció Danzo escoltado por sus últimos 10 títeres, con calma el camino para quedar ante el Uchiha que luchaba para ponerse de pie, si se tiene tiempo y un plan, ¡Levántate! 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 Se gritó una y otra vez Shisui que se negaba a dejar que su última esperanza de detener esta guerra sea por alguien como Danzo. Levantando la mirada estaba dispuesto a luchar. ¡Le daré un buen uso a tus ojos! ¡Ah! Shisui tuvo que ver como los dedos de Danzo abrieron sus párpados y con brutalidad le arrancó su ojo izquierdo, ahogando sus gritos de agonía intento de tener el sangrado de su cuenca vacía. Guardando el ojo en un frasco sacado de su manga lo guardo con cuidado. Una vez terminó lo puso en uno de sus bolsillos, ahora el otro extendiendo su brazo estaba listo para quitar el otro ojo. La sangre se derramó a los pies de Shisui y Danzo. En un golpe secó el brazo de este último cayó en el suelo. Los Anbu de Raif tuvieron que correr y tomar a su líder para retroceder. Uzumaki gruñó con odio el buitre de la guerra al ver que ante ellos estaba el Hinchuriki de Kyuubi que acaba de cercenar su brazo, que fue atendido rápidamente por uno de sus hombres que empezó a cauterizar el muñón que le quedaba de brazo. No sabes cuánto deseaba hacer eso la sangre goteó de las afiladas garras del rubio que tenía sus ojos rojos por la influencia de su bichu. En sus hombros descalzaba un cuervo que con graznido desapareció en un estallido de humo. ¿Sensei? ¿Estás bien? Pregunto preocupado sin despegar su mirada del grupo de raíz. No aliviado Shisui pudo estar más tranquilo con la llegada de su estudiante, pero aún así eso no mejoraba su condición, tenemos que irnos el plan hay que seguir con el gruño mientras con esfuerzo y torpeza se pudo poner de pie. Sensei la influencia del Kyuubi solo creció en Naruto al ver el estado de su maestro y peor aún al ver que le faltaba uno de sus ojos. Todo este esfuerzo es en vano Shisui con el sangrado de su brazo, deteniendo Danzo recuperó la compostura y dando un suspiro miro con frialdad al dúo de maestro y alumno, aún si tu plan funcionara nada cambiaría. ¿Cómo lo sabes? Gruñó con furia al Uchiha que empezaba a respirar de forma entrecortada. Tú deberías saber lo mejor que nadie Shisui el clan Uchiha es un clan maldito, diciendo eso sacó un kunai que fue envuelta por viento creando una espada, Tobigama sensei fue claro, el jamás confío en ustedes. Confío en mi abuelo el no estaba dispuesto a escuchar las blasfemias del anciano, su padre solía contar con orgullo que su abuelo fue uno de los shinobis más cercanos y leales del segundo okage, donde pelearon hombro a hombro en la segunda guerra shinobi. ¿Qué es una flor en medio de un pútrido pantano? Danzo no se vio afectado por las miradas del Uchiha y el Uzumaki, el clan Uchiha están poseídos por el mal, siempre habrá conflicto entre ellos o contra la aldea, son una bomba de tiempo que destruye todo a su alrededor, ¿qué nos dice que no habrá otro golpe de estado? ¿Qué nos asegura que habrá otro Uchiha como tú que está dispuesto a repetir este ciclo para evitar una revolución? No lo entienden el clan Uchiha, tiene que ser eliminado de la faz de la tierra de una vez y para siempre, cállate. La atmósfera se tornó pesada y el silencio fue sepulcral en el bosque, ¿un clan poseído por el mal? ¿Destructivos? ¿Un clan maldito? Cada pregunto alimento más la furia de Naruto, miembros de ese clan hicieron mucho más por mi que esta maldita aldea. Shisui miró con consternación a su estudiante al igual que los demás presentes. Son unos hipócritas escupió Naruto con veneno mirando a los ojos a Danzo, Shisui fue mi maestro, él me enseñó todo lo que sé y me ayudó a ser quien soy ahora Itachi mi mejor amigo, por el sé lo que es tener un hermano mayor Mikoto y Satsuki, es lo más cercano que tuvo Natsumi a una verdadera familia que le dio esa calidez que mi madre jamás pudo darle miembros de ese clan, es lo más cercano a una familia. Y ellos ahora planean destruir la aldea Danzo no se inmutó por los gritos de Luzumaki, en cambio Soron miro con decepción, ¿qué crees que pase cuando ellos den el golpe? Matarán a todos quienes se interpongan su camino para empezar a tu madre, luego se asegurarán de que no haya futuras amenazas tu hermana menor. Naruto aunque su corazón le gritara que esas palabras eran mentiras, su vida como Shidobi le hizo pensar diferente, matar al líder y su descendencia era algo clave en cualquier toma del poder, esa solo imagen hizo que sus manos temblaran con rabia. Joven Uzumaki recuerdas lo que te dije hace tiempo en la oficina en la torre Okage, una expresión más pasiva y oscurecida Danzo hablo con más calma y honestidad, te dije que llegaría el día en el que tendrás que decidir las vidas de unos pocos y la vida de todo un continente. ¿Tienes que decidir que es más importante salvar un clan de su inevitable extinción o salvar este continente de una guerra donde millones morirán que eliges? Yo no tenía una respuesta que dar, ¿cómo podría? Traicionar a lo más cercano que tuvo a una familia o condenar a millones de inocentes, ser envuelto en una guerra mundial. Natsune, su hermana menor tendría que estar en el campo de batalla para en un futuro cercano, pelear contra Satsuki una amistad rota por el odio de un clan reprimido durante años. No solo ellas, Inori, Karin, su madre, Mikoto, Kakashi, Samui, Itachi, la solo imagen de todos ellos muertos en una aldea en ruinas. Yo no lo sé fue el suave susurro del chico que sentía quebrarse bajo la presión. Sin embargo tuvo que salir de su trance cuando escuchó como su maestro vómito sangre y cayó de rodillas, Sensei. Sin pensarlo se arrodilló para intentar socorrerlo. Grave error. Las ambu de Baiza saltaron contra el Hinchuriti al tomarlo y a dejarlo de Luchia, este momento fue aprovechado por Ranzo que maniobrando el kuna iba a decapitar a Shisui. Así es como voy a morir el ni siquiera podía levantar la cabeza e intentar algo, moriría escuchando los gritos de su estudiante que estaba forcejeando con los ambus que los sostuvieron, que patético una muerte como está para alguien de tanto renombre e historial como él, era patético. La sangre corrió, pero no la forma esperada. El Uchiha fue sacudido cuando fue tomada de uno de sus brazos y sacudido, todo fue confuso cuando sintió su cuerpo ser cargado y arrastrado, pasaron varios minutos hasta que notó que estaba en la espalda de su estudiante que corría a toda velocidad por el bosque. Hasta que llegaron a un valle. Bebe sensei el efecto del veneno era fuerte, pero Shisui lo estaba tolerando, lo suficiente para recuperar la movilidad de sus articulaciones y su vista, bebiendo el agua que le ofreció su estudiante, pudo dejarse caer contra un árbol. Gracias gracias Naruto cuando por fin pudo levantar la mirada, tuvo que ver el rostro de Luzumaki, bañando en sangre que brotaba de una larga cortada, abarcaba el lado derecho de su rostro, no pudo ni siquiera dar una palabra. El recibió el ataque de Danzo por él. Tenemos que movernos, ir con Okage-sama y dar la alerta de que Danzo nos traicionó. El joven Luzumaki sacó unos vendas de uno de sus bolsillos y las ata alrededor de su rostro para detener el sangrado, al menos la herida se cerraría en minutos pero su ojo no lo recuperaría jamás, aún siendo un hinchuriti, su factor de curación tenía límites. Inclinándose iba a ayudar a su maestro para cargarlo y llevarlo al hospital, pero cuando sintió una presencia, tuvo que darse la vuelta y tomar entre sus manos un kunai, Itachi. Pero la bajó rápidamente cuando vio que solo era su amigo. ¿Qué sucedió? El uchiha no sabía qué pensar cuando se encontró a Shisui en el suelo en un estado lamentable sin un ojo, y Naruto con medio rostro ensangrentado, llegando hasta ellos se arrodilló junto a su mejor amigo. Danzo no confió en mi gruñendo Shisui se pudo sentar en el suelo. Luego nos encargaremos de él manteniendo la calma y Itachi tocó el pecho del uchiha envenenado y podía escuchar como cada latido de su corazón era más débil, frunciendo el ceño miró a su amigo que con una sonrisa cansada negó con la cabeza, ¿puedes hacer aún el kotoamatsukami? ¿De qué hablas? Hay que llevarlo al hospital el plan ahora no era la prioridad o al manos para el hinchuriti, él solo quería que su sensei sea atendido, pero antes que siquiera pudiera tocar a su maestro, este se puso de pie lentamente, con mi chakra y sin mi ojo izquierdo no puedo hacerlo, ya era tarde para sentirse frustrado o enojada, no tenían tiempo para eso, el kotoamatsukami era la única forma de detener el golpe de estado, de evitar la guerra civil que llegaría a ser mundial con la intromisión de las otras aldeas. Aún tenemos tiempo Naruto trató de razonar y buscar una solución, pero su maestro solo negó con la cabeza. No, no lo tenemos, el silencio entre los tres shinobis fue imposible de describir, sus opciones solo se redujeron a una y ninguno de ellos quería admitirla, o al menos dos de ellos, creo que todo recae en ustedes sonriendo con tristeza, el uchiha volteó para mirar el horizonte donde le escondía el sol, y poco a poco la luna llena se alzaba sobre ellos junto con la oscuridad de la noche. Sensei él no entendía a qué se refería, y su temor solo creció al ver la expresión de resignación. ¿Sabes algo? Naruto con cuidado el uchiha desató la funda de su espada y la tomó entre sus manos para mirarla con nostalgia, esta espada fue heredada en mi familia durante varias generaciones, mi abuelo solía decir que esta espada es casi tan legendaria como el abanico de uchiha madara con calma, se acercó al rubio para arrodillarse ante él, la tradición es que se la cedamos a nuestros hijos que creamos dignos. Ninguno dijo nada cuando él se tomó el tiempo de atar la funda en su espalda, para luego desenvainar la espada, ambos se vieron reflejadas en la impecable hoja. Ahora es tuya aún con el dolor de todo su cuerpo, la pérdida de un ojo y el veneno que lo estaba debilitando a cada segundo, eso no impidió que el uchiha tuviera una brillante sonrisa cuando le entregó la corta espada a su alumno, al igual que esto sin nunca dejar de sonreír, él solo acercó su mano al rostro quitando las vendas. Naruto no podía moverse, no sabía qué decir o pensar cuando vio como su maestro quitó las vendas de herida reciente, sensei y su voz se empezó a quebrar cuando vio como él solo se quitó su único ojo, sin siquiera dar un signo de dolor, solo esa permanente sonrisa en su rostro. Espero le des un mejor uso del que yo le di con solo pasar su mano sobre el rostro del Uzumaki, dejo su legado con él, espero poder ver un mundo brillante y en paz atreves de ti. El legendario Sharingan brilló con intensidad en su nuevo portador, Uzumaki Naruto. Con su nuevo ojo, el Uzumaki tuvo que ver a su maestro, ponerse de pie y dar algunos pasos atrás, cerca del acantilado, sensei. Sus ojos se nublaron con lágrimas y su voz ya se quebró, al igual que sus emociones. Incluso en ese momento la siempre fría expresión de Itachi se destruyó, con dolor tuvo que ver como su mejor amigo, se acercaba a paso lento al risco, pero no hizo nada, solo pudo mantenerse de pie, observando todo. Les encargó la seguridad de la aldea y el nombre de los Uchias el veneno ya estaba consumiendo a Shisui, que apenas se podía mantener de pie, sentía sus piernas volverse tan frágil como cristal y su mente se estaba poniendo en blanco, con sus últimas fuerzas, miro a Trendiz, aún sin mis ojos puedo saber cuando llorar Naruto. Apretando sus puños hasta hacerlos sangrar, Naruto no pudo contener el río de lágrimas que bajaban de sus ojos. Shisui no dijo nada cuando sintió como era abrazado con desesperación, con cuidado solo le dio unas palmadas en la cabeza, serás fuerte Naruto más que nadie solo, nunca dejes de levantarte y luchar por lo creas correcto, podía sentía como sus lágrimas caen sobre su pecho, cada una fue como una apuñalada en su corazón, no pudo haber tenido un mejor a Trendiz, que tú estoy orgulloso de haber sido tu maestro, cayendo de rodillas sintió como los fríos brazos de la muerte envolverlo. Naruto pudo sentir como su maestro se dejó caer a sus brazos, Sensei. Su chakra se extinguió como una simple llama en una fría ventisca, Sensei. En su pecho sus látidos se volvieron tan lentos y débiles, hasta que ya dejaron de escucharse, en silencio Naruto solo dejó el cuerpo de su maestro en el suelo. Él murió con lágrimas de sangre y una sonrisa de cálida en sus labios. Fin del capítulo. Próximo capítulo fin de la saga. Próximo capítulo fin de la saga.